La música del momento Atifonia Ingenio J.D. Ay, R.I.C.O. She's my sexy Latin lady The way she dances Please go crazy Cada besito del pasado Está en mi mente Aquella vida junto a ti que está presente Que se la pone Que de otras no me puedo enamorar Que mi vida no puede continuar Que el pasado en mi mente vivirá Que mi vida no puede continuar I know she loves me She knows she needs me I always wanted But I'm never coming, never coming back I know she loves me She knows she needs me I always wanted But I'm never coming, never coming back No me creí en lo que puse a ver Ella se acercó y me conmoció Me dejé llevar por la pasión Y del tiempo perdí emoción Toma la culpa mía el dejarme llevarme Conquistoso con más de actuar Con ella me quería quedar Todo cambió y ya no tengo más Aunque ella quisiera Yo ya no volviera Se pasara la noche entera en vela Y se desespera Aunque ella quisiera Yo ya no volviera Se pasara la noche entera en vela Y se desespera Que de otra no me puedo enamorar Que mi vida no puede continuar Que el pasado en mi mente vivirá Que mi vida no puede continuar I know she loves me She knows she needs me I always wanted But I'm never coming, never coming back I know she loves me She knows she needs me I always wanted But I'm never coming, never coming back Ella me quiere atrapar Pero yo no me dejo Lo que quiere es que caiga Y muerda su anzuelo Que me enrolle en sus hierbas Con veneno entre piernas Que yo tome en sus labios Posones que entierran Ahogada en soledad Nos cuidaré con su mente el alma No me supo amar Por siempre se repetirá Que no me quiere como quiere que la quiera Si no sé que no te piensas Si no te hagas Que no le gusta que yo quiera que me quiera No es lo mismo que ella quiera Si te asoma me quisiera como quiera que la quisiera Ser amore Que de otra no me puedo enamorar Ser amore Que mi vida no puede continuar Ser amore Que pasado en mi mente vivirá Ser amore Que mi vida no puede continuar I know she loves me She knows she needs me I've always wanted But I'm never coming, never coming back I know she loves me She knows she needs me I've always wanted But I'm never coming, never coming back Y es que Aquí no hay nada en la gran cadabra But I'm never coming, never coming back But I'm never coming, never coming back Y es que no hay nada en la gran cadabra Ya no hay nada en la gran cadabra Y es que no hay nada en la gran cadabra